Nosotros somos respetuosos en tanto de la división de poderes y de los derechos que asisten a las personas a tomar este tipo de determinaciones. Habiendo dicho eso, como digo, somos respetuosos de la organización que tiene el Poder Judicial. No obstante, creemos que existe una oportunidad importante para hacer reformas en el ámbito del Poder Judicial, reformas importantes, reformas que se hablaron en el periodo de campaña y que hay propuestas sobre la mesa en ese sentido.